El ataque a la democracia de quienes pretenden desconocer el resultado de las elecciones cada vez es más evidente. ¡Han visto cómo se hizo la trampa! Ahora, personajes vinculados a los cuellos blancos ya movieron ficha. Hablamos del fiscal supremo Luis Arce Córdoba, integrante del JNE, que declinó al puesto y trabó temporalmente la resolución de las últimas apelaciones de nulidades de actas que impiden que se declare presidente electo a Pedro Castillo. Sé que ustedes tienen ya una línea totalmente decidida. Y a ustedes no le va a hacer cambiar absolutamente nadie, ni nada. ¡Espérate, que la cosa no acaba aquí! A su partida, el hermanito Dinamita acusó a Tutilmunti de conspirar en contra de la justa causa fujimorista. Los aludidos desmitieron varias veces las expresiones del hermanito, como que la presidenta del Poder Judicial y el presidente del jurado hayan sido elegidos cuando Martín Vizcarra era presidente. En tanto, la fiscal de la nación nombró al doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa como su reemplazo. Repudio al Dinamitador Nosotros somos más fuertes, somos más fuertes, somos más fuertes, somos más fuertes, tú sabes. Juntos, juntos somos dinamitas. Así es. Así es. Parece que ahora la estrategia es hacer carga un montón al jurado nacional de elecciones, ya que los representantes de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, el APRA y Acción Popular, respaldaron la propuesta de Fuerza Popular para solicitar a la Organización de Estados Americanos una auditoría a las recientes elecciones. Exijo venganza, quiero venganza. Anunciaron que solo así validarán los resultados de la segunda vuelta electoral, por lo que exhortaron al presidente Francisco Zagasti a solicitar la auditoría. Sin embargo, la misión de la OEA que vigila paso a paso el proceso electoral hasta los resultados finales en Perú, indicando que todo el proceso de pedidos de nulidades y observaciones se realizaron conforme a la ley. Sin duda, irregularidad. ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¿Cuánto tiempo más nos costará el berrinche fujimorista? Perú Libre va perdiendo la paciencia. En conferencia de prensa, empatizaron su rechazo a las pretensiones de Fuerza Popular de llevar los resultados de las elecciones ante una evaluación internacional, como la intervención de la OEA. Aníbal Torres, abogado del partido, recordó que la OEA ya se había manifestado sobre el proceso electoral peruano, indicando que los comicios se realizaron de manera transparente. Sobre la suspensión del magistrado, Luis Arcel, luego de que renunciara al JNE, el partido manifestó que la dicha acción no es más que un movimiento por parte de Fuerza Popular para llevar a cabo su plato y pidieron que el Ministerio Público lo investigue de inmediato. Y parte de esa banda delincuencial es el señor Luis Arcel, quien ha renunciado a él para ser miembro del Jurado Nacional Electoral con el único propósito de paralizar el actuar del Jurado Nacional Electoral. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias!